Esa vista, ¿cómo tienes esa vista? No, no, es que los he visto, digo, ¿son ellos o no? Yo he visto a Elia que decía así. Ah, pues, si me saluda, serán ellos. ¡Chun, chun, chun! ¡El reencuentro! ¡Chun, chun, chun! ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Muy bien, muy contentos. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡No siempre! ¡No siempre! ¿Qué pasa? ¡No! 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 A las que ven a caer 3 ¡Muy 메�as! ¡Por todo! ¡Magena! ¡PUSH! Leaf cosine uca Vamos com' ¡BEN! ¡Los míos! ¡Uh, mané! Primera cata... ¿Y ese que llevaba, Elia? Sí, queremos. Con tu dato de bienes. Me ha manchado a nadie, ¿verdad? Yo me he arrepentido, ¿eh? Sí, porque... Porque lo he pensado en meternos dentro y que se deshaga. ¿Cómo se llama eso? Es un marido. ¡Uh! Se le baja a eso. Nice. Pero no tiene muy buena pinta, Fran. Tiene una ternelada de... ...de ventre, supongo. De fresas. Un marido. La escena del crimen. ¿Algún titular para el destrozo? ¿Mar? Está muy bueno. No he sido yo. Declaraciones en persona. ¡Woo! No he sido yo, no he sido yo. Te quiero. Es un macerado, ¿eh? Veras que a las que ponen. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmmmm! 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 ¡Mmmm! Estamos censurando eso, Julio, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!